Buenos días, soy el doctor Jacobo Sellarés, que soy especialista y neumólogo de aquí del hospital clínico. Fundamentalmente me encargo en todo lo que son las enfermedades intersticiales pulmonares, la fibrosis pulmonar. Y en los últimos tiempos y también con todo ese impacto que hemos tenido en nuestra sociedad, hemos estado trabajando en todo el tema que son las secuelas pulmonares, las lesiones fibróticas, tienen un poco la experiencia que teníamos en enfermedades intersticiales y es un tema que hemos estado trabajando en los últimos tiempos. Pero el tema que vamos a trabajar hoy no es solo este, sino que vamos a hablar de un tema mucho más amplio y que está dando mucho que hablar, muchas dudas y del cual todavía nos falta información, que eso es sobre lo que se llama el COVID prolongado o como ya hablaremos más tarde, nosotros le hemos puesto el síndrome post-COVID agudo. post-COVID, sí, exactamente, y que está con mucha problemática y con un gran porcentaje de pacientes que están sufriendo esto. Y nada mejor, yo creo que tenemos la persona mejor que podemos tener en el hospital clínico para hablar de esto, que es la doctora Gemma Lledó, que además, como ahora ella comentará, lo que está trabajando, pues es una gran especialista en lo que es todo el tema este del COVID prolongado. Gemma, cuando quieras. Pues, buenos días, bueno, muchas gracias Jacobo por la presentación, la verdad es que el honor es mío, sobre todo por tu experiencia y tu trayectoria. Bueno, yo soy médico internista, me dedico a las enfermedades autoinmunes, aquí en el Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clinic, y sí que es cierto que, como bien comentaba el doctor Sellares, de un tiempo a esta parte, nos hemos dado cuenta que efectivamente tras la infección hay pacientes que prolongan síntomas, y este gran enigma, pues evidentemente, esa prolongación de síntomas, además de la esfera pulmonar o respiratoria, tenemos manifestaciones extrapulmonares y básicamente, siguiendo un poco el objetivo de intentar resolver esta cuestión, se crea la consulta de manifestaciones extrapulmonares después del COVID, dentro de lo que es el síndrome de COVID posagudo, efectivamente, y ahí es donde, bueno, pues estoy yo ubicada compartiendo tarea multidisciplinar con los compañeros de neumología, además de otros especialistas del hospital, de manera que, bueno, pues con esta iniciativa intentar resolver cuestiones que nos habéis ido trasladando, pues... Pues sí, la verdad es que sí, porque hay un montón de preguntas, ¿eh? Como no podía ser menos, ¿eh? Porque es un tema muy interesante para la gente y que está preocupada, ¿no? Entonces hemos recibido muchas preguntas a través de las redes sociales y de la web del portal Clínic, que también animo a que si salen más preguntas por temas que salen ahora, pues que podéis seguir enviándolas y podemos contestarlas al final, ¿no? Y hablando un poco, y si quieres ya empezamos con el tema a tope, ¿no? Porque hablamos un poco sobre la... Incluso una cosa tan, que dirá uno, tan tonta o poco práctica como son definiciones, pero tan importantes a la hora de la verdad llevar la práctica, porque hemos comentado esto del síndrome postagudo, síndrome postagudo, ¿cómo lo decís? COVID posagudo. Claro, que ya lo hemos complicado. Exactamente. Pero que a día de... A nivel de la gente de la calle, pues estamos hablando sobre... Y hay ciertas dudas sobre... Y aquí hablamos sobre lo que son COVID persistente, que a nosotros nos gusta más llamarle COVID prolongado. Exactamente. ¿No? ¿Por qué nos gusta más llamarle COVID prolongado? Pues efectivamente el problema de la definición, ¿no? Que este ha sido el gran reto. Porque la verdad que para intentar enfrentar esta entidad, cada uno se ha intentado manejar con distintas definiciones para en definitiva ver lo mismo, ¿no? Que es estos pacientes que prolongan síntomas. Nosotros apostamos por el término de síndrome de COVID postagudo, porque entendemos que una vez que se resuelve la fase aguda de infección, el paciente prolonga síntomas, aún no sabemos por qué, aunque hay distintas teorías encima de la mesa, pero a partir de aquí, efectivamente, tenemos claro que hay dos situaciones, dos escenarios clínicos, que serían la situación de COVID prolongado, nos gusta más prolongado que persistente, porque prolongado igual tiene un matiz algo más optimista, porque efectivamente hay gente que mejora, el concepto persistente implica probablemente la no mejora, la escasa tasa de mejoría, y no ocurre siempre, con suerte hay pacientes que insisto que pueden mejorar a lo largo del seguimiento, y luego la situación de secuela. Entonces, ¿a qué haría referencia cada uno de estos aspectos? Pues probablemente la situación de secuela, como su propio nombre indica, se haga mejor relación a esa situación donde hay un daño orgánico, que en principio parece irreversible, que genera, por tanto, una disfunción, es decir, ese órgano no funciona bien, y en ese sentido, pues vosotros tenéis mucha experiencia en el tema del área pulmonar, y que obviamente la sintomatología de falta de aire que cuenta ese paciente, obviamente están en contexto de esa situación de secuela. Pero, ¿qué ocurre con pacientes que tienen síntomas intermitentes, y que cuando uno indaga y estudia y hace pruebas complementarias, se encuentra con esa situación de incertidumbre donde no encuentra un daño? No encuentra un daño, y sin embargo, el paciente cuenta muy bien, que de forma bien prolongada o intermitente, aparecen esos síntomas. Bueno, pues esa situación es la que nosotros creemos que puede definirse mejor dentro de lo que sería el COVID prolongado. Es decir, sintomatología más allá de las cuatro semanas, que pudiese o no estar presente al comienzo de la infección, pero donde no encontramos ese daño que justifique el síntoma. Y luego está el matiz de estos escenarios, no necesariamente tienen que ser excluyentes entre sí, porque también es cierto que vemos pacientes que efectivamente pueden tener una secuela pulmonar que justifique, por ejemplo, esa falta de aire, pero tienen otros síntomas de forma concomitante. Bien sabemos que estos pacientes tienen una constelación a veces muy amplia de síntomas, pero que en ese caso y en ese síntoma concreto no terminamos de encontrar un daño. De manera que, aunque pensemos que es necesario diferenciar estos dos escenarios por lo que comentamos, tengamos presente que no necesariamente se excluyen entre sí. Yo creo que esto... Sí, claro, sí, yo creo que ahí has dado en el clavo, ¿no? En el tema... Claro, a mí me sale el nombre en inglés de decir PAX, por eso siempre tengo que hacer la traducción, porque PAX queda como muy potente, porque esto aprovecho para decir que estuvimos haciendo con otros expertos de la Niva de Cataluña muy importantes en el tema de COVID, un documento para aclarar justamente esto, ¿no? Que ahora además nos lo han publicado hace poquito en una revista muy importante, ¿verdad, Gemma? Que estás tú de primera autora. Y PAX sería en inglés Post-Acute COVID Syndrome, ¿no? Que sería síndrome COVID postagudo en la traducción. Pero este PAX lo dijimos por esas dos situaciones que hablabas, ¿no? Por lo que yo entiendo, por lo que estamos diciendo ahora, una es secuela, y eso sí que es verdad que parece que la secuela, que es el daño este irreversible, lo estamos viendo en gente que ha ingresado en el hospital, fundamentalmente. Es raro ver una secuela en gente que ha estado en casa. En cambio, lo que es COVID prolongado puro sin secuela, sí que no importa haya haber ingresado o no, ¿verdad? O sea, porque una de las preguntas, y aprovecho, Juan nos decía cuál había la diferencia entre secuelas y COVID persistente, ¿no? Pues eso es lo que estamos hablando ahora, pero Montserrat nos preguntaba si está en relación con la gravedad de la enfermedad, el que tengas el COVID persistente. Yo, por mi parte de secuela pulmonar, digo que los que estamos viendo con secuela pulmonar, casi el 100%, no será el 100%, pero casi, son gente que ha ingresado en el hospital, que han estado con oxígeno, ventilación y tal. ¿Pero el COVID persistente se relaciona con la gravedad o no se relaciona? Claro, esta pregunta es muy innecesaria, porque la verdad es que a priori uno pensaría esto, ¿no? Aquellos que hacen un COVID grave, pues obviamente son los que tendrán más riesgo de prolongar síntomas. Pero la verdad es que la experiencia en vida real es que luego en la consulta, más del 80% de los pacientes que vamos viendo, sobre todo manifestaciones extrapulmonares, son aquellos que han hecho un COVID leve. E incluso, como decía a propósito antes de la definición, hay pacientes que a lo mejor de inicio no hacen síntomas, y sin embargo, posteriormente los desarrollan, y siempre teniendo en cuenta que no hay otra causa que los justifique, es decir, que podríamos atribuir razonablemente que la única causa justificable de ese síntoma prolongado sería haber pasado la COVID-19, ¿no? Entonces, efectivamente, en mi caso, no encuentro esa correlación de mayor gravedad del COVID con mayor riesgo de persistencia de los síntomas. Lo que sí nos preguntan es la frecuencia, y esto sí que lo sabemos, ¿no? Que está entre un 10-15% de pacientes que tienen COVID el presentar el COVID persistente. Y eso nos lo pregunta Diana, que sí, que ese es más o menos el porcentaje, pero es bastante frecuente, es bastante frecuente. Bueno, para ir cambiando de tema ya, ahora, claro, ahora vamos a todo lo que es la sintomatología, que esto es un galimatías brutal, porque lo tengo que decir así, porque una de las primeras preguntas que nos hacemos cuando viene un paciente con posible COVID persistente es decir, ¿esto realmente es por el COVID o no tiene nada que ver con el COVID? Y esto es una de las cosas, porque puede haber coincidido temporalmente, pero realmente no hay una asociación con el COVID. Entonces, esta es una de las primeras. Entonces, yo te voy a hacer ahí la lista de los reyes magos de diferentes cosas que nos van diciendo y dices, ¿esto puede ser o no? Por ejemplo, Dulós, Dulós habla de Dulós y siento ahí por tu hijo, que cogió el COVID, 27 años, bueno, que estuvo, parece, por lo que yo entiendo, en casa, con fiebre, sin gusto, si llegas en la boca, y dice que durante el día está bien, pero por la noche le vienen mareos. Ha ido a lo torrino, le han hecho un tag craneal, todo correcto. Pregunta, mareos, con tag craneal normal, que otra de las cosas que hay persistentes es a la normalidad de pruebas, ¿no? ¿Está descrito? Sí. ¿Esto sí? Exactamente. Sí que es cierto que, además, con los mareos hay que mirar, pues a veces son sensación de inestabilidad, a veces incluso lo perciben más con cambios de postura, que esto es una cosa que estamos empezando a mirar porque puede haber una alteración neurológica detrás, que llamamos disautonomía, y que efectivamente, pues cuando a lo mejor los pacientes cambian de postura o permanecen mucho tiempo en pie, pueden tener esa sensación de inestabilidad, que a veces incluso se acompaña de taquicardia, y otras veces aparece más que mareo en estabilidad como sensación de vértigos, ¿no? Entonces, vértigos que efectivamente hay veces que pueden tener pruebas de imagen rigurosamente normales, pero lo que hay que mirar es ver si no asocia algún síntoma más y que pueda ser más tema periférico, más del oído, del equilibrio, ¿no? Y en ese sentido, en función de cómo sea de invalidante, de persistente, y sobre todo cómo lo describa bien el paciente, pues necesitará de ampliar alguna que otra valoración y no solamente a lo mejor un tag de cráneo, ¿no? De cráneo, igual hay que valorar más con el otorrino que no vaya a una causa subyacente. Siguiente, la ciática. No, la ciática no. Cristina, ¿no? Tiene dolor ciática desde el COVID, ¿no? Exactamente. Pues esperemos que te mejores, Cristina, pero me alegra mucho que hagas esta pregunta, aunque me sale mal porque lo padeces, básicamente, y lo vives en primera persona, pero yo creo que es importante, ahora que estamos en esta situación de que los pacientes prolongan síntomas, pensemos también que seguimos conviviendo con otras cosas del día a día. Es decir, el COVID es una cosa añadida y el post-COVID también. Una ciática, pues probablemente a lo mejor pueda tener un problema de espalda que nada tenga que ver con el post-COVID. Cierto es que a lo mejor se suma esto junto con otros síntomas que a lo mejor sí podemos atribuir a una situación de COVID prolongado. Pero en la ciática como tal, obviamente, no. Teresa y Florencia nos hablan de otro tema muy frecuente, que es el tema de la fatiga. Por ejemplo, Florencia tuvo COVID en junio, tuvo una neumonía bilateral, dice, moderada, imagino que no estuvo en la UCI, pero que hacía triatlón 11 años y entró todos los días. Y nota que vuelve ahí y todos los controles post-COVID le han dado bien, todas las pruebas bien, pero que no es la que era. Entonces, esto sí que realmente desde el punto de neumología y desde la parte respiratoria nos estamos viendo que hacemos pacientes que realmente estamos viendo que todas las pruebas son normales o que tienen pequeñas alteraciones y mantienen esa fatiga. Incluso cuando hacemos pruebas de esfuerzo, realmente encontramos como datos un poco diferentes. Ahora hay un estudio publicado reciente en el cual vieron que tienen como un comportamiento como si fuera de afectación muy periférica, que decimos. Es decir, que el pulmón les funciona, a nivel cardiocirculatorio funciona, pero hay ciertos datos de intercambio a nivel más periférico, en pequeños vasos quizás, y una de las cosas es hablar sin la microcirculación. Quiere decir eso, los vasos pequeñitos que quedan ahí en el pulmón y que no se acaban de ver en las pruebas, si puede haber una afectación, pero realmente es uno de los síntomas, la fatiga y el ahogo, que se dirían quizás un poquito diferentes, son las cosas más frecuentes. A nivel de fatiga, ¿hay algo a nivel muscular, por ejemplo? ¿O cómo se explica? ¿Hay algunas hipótesis sobre ese tema? Sí, la verdad es que efectivamente, como es de los síntomas no solo más predominantes, sino incluso más invalidantes, que efectivamente situaciones como la de la compañera es bastante habitual, personas que tienen una situación funcional muy buena y de repente ven que ha sido un impacto, un antes y un después, sí que es cierto que empieza a haber como muchas teorías. Te has hablado de una que es muy interesante, que es el tema de la microcirculación, fenómenos también de endotelitis, es decir, la función que puede jugar lo que son los vasos, la microcirculación. También es cierto que a nivel de lo que es cómo funciona el músculo, las células, hay una organela que es la mitocondria, y es verdad que también... Que eso es como la máquina de energía, ¿no? De la célula, ¿no? Exacto, exacto. Entonces sí que es cierto que puede haber algo de disfunción a nivel mitocondrial y, bueno, luego lo que es un poco el escenario de la fatiga crónica, que el problema es, una de las cosas que comentan los pacientes es que cada vez que intento hacer actividad me canso más, ¿no? Y es como que se agudizan los síntomas. Pero en este sentido, y aprovechando la pregunta, comentario, insistiría en que es clave que la actividad física. Entonces, precisamente a propósito de esto, muchos dicen, bueno, doctora, es que si hago actividad me fatigo más, es que no me sienta bien, de hecho, me quedo en cámara y demás. Hay una propuesta desde asociaciones de fisioterapia y rehabilitación, de hecho, ha salido un consenso que incluso intento compartir con los pacientes y el concepto es el siguiente, es que hay que intentar hacer una actividad física programada, planificada y con control del ritmo. Es decir, probablemente esta paciente no puede hacer el mismo nivel y rendimiento que hacía antes del COVID, pero si empieza de poco a poco con una actividad que vaya ella planificando y programando, es un efecto de entrenamiento y mejorará. Lo que pasa es que va a necesitar paciencia. También pensemos que con haber pasado un COVID moderado, le ha llevado a una situación probablemente de cierto inmovilismo prolongado y aquí también hay un componente de miopatía que puede ser más o menos intenso en algunos pacientes y que con más motivo necesita este efecto de entrenamiento paulatino. Vale, pues vamos a más síntomas y ahí vamos a decir algún tema de sí o no, por ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, fina, miocardiopatía, arritmias, post-COVID. ¿Puede ser sí o no? Puede aparecer. ¿Y qué hay que hacer? ¿Y al cardiólogo que haga una buena estudio? Bueno, primero hay que preguntar bien cuáles son los síntomas que tienen y luego hay que mirar bien cómo son esas taquicardias, cómo se precipitan, porque no es lo mismo personas que cuentan taquicardias de reposo, por ejemplo, que aquellos que lo cuentan, si se les suma un poco de fatiga, desacondicionamiento, la taquicardia con el esfuerzo puede ser hasta normal, a todos nos pasa. Entonces, filiar bien, preguntar bien cómo se precipita, cómo ocurre, si cuenta dolor en el pecho o algún síntoma más y a partir de ahí, efectivamente, si es necesario hacer una ecografía o incluso si hubiese alguna alteración, hay pacientes que necesitan hacer una resonancia y esto evidentemente en manos del cardiólogo, que haya una especialista detrás. Respecto a lo de las arritmias, constatarlo también con un holter de ritmo para ver un poco cómo ocurren y si son a lo mejor latidos extra, que no habría que hacer nada y esto también es muy frecuente, las extrasístoles, o verdaderamente está haciendo rachas de taquicardia. Hay muchas preguntas sobre el tema olfato, anosmia, anosmia para que no sepa, es pérdida de olfato de la audiencia. Bueno, ¿esto qué? ¿Se recupera o no se recupera la pérdida de olfato? Vale, pues esto es el gran debate, porque es cierto que si no se recupera a lo mejor dentro de esto, quien mejor lo podría responder sin duda ser a los otorrinos, que está siendo uno de los motivos de consulta más adicionales. Y de hecho aquí hay un equipo específico de otorrino que se dedica al estudio de anosmia también, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿la sensación que tenemos en la consulta? Pues es cierto que a partir de los seis meses a que el paciente que no recupera, pues igual le cuesta un poco más hacerlo, pero para eso es bastante beneficioso hacer como un feedback, es decir, como un entrenamiento olfativo. Enseñamos nuevamente al olfato a exponerse a fragancias o olores habituales y para eso incluso se venden fragancias, para intentar exponerse y generar nuevamente como esa memoria olfativa. Entonces es cierto que algunos pasan de no oler nada a empezar a oler y hay otros que también incluso pueden presentar alucinaciones olfativas, es decir, huelo cosas que constato que no están, huelo a quemado y mi marido me dice que no huela a quemado, o incluso cosas modificadas, ¿no? Es decir, esto me huele a metal y es un cítrico, ¿no? Entonces esto, la verdad que es una cosa muy curiosa y que puede pasar a lo largo también de la evolución. Entonces, bueno, yo creo que es esto, depende mucho del paciente y probablemente si a partir de los seis o ocho meses no ha mejorado absolutamente nada, a lo mejor puede quedar más una situación de cierta secuela. De cierta secuela, ¿no? Y las migrañas, dolores de cabeza, cefaleas... De todos tipos y colores, migrañas, o, bueno, pueden aparecer también neuralgias del trigémino, cefaleas de todo tipo. También, de hecho, tal es el volumen de pacientes que tienen cefalea, a propósito que has comentado que también los otorrinos se dedican a esto, el doctor Obac de Neurología tiene una consulta dedicada a cefalea post-COVID. Y sí que es cierto que hay algunos pacientes que con no habituados a tercefalea la tienen y de forma prolongada y que se agudiza también después de, pues esto, ¿no? Las situaciones que hemos dicho, estrés, esfuerzo físico y demás. Y a lo mejor con analgésicos se manejan bien y hay otros que necesitan de escalones terapéuticos más altos, ¿no? Para eso es bueno que haya alguien detrás que lo impile. Bueno, pues lo que podemos ver es súper florida la cosa y aquí tendríamos más síntomas que igual la audiencia tiene. Y que realmente es muy florido, ¿eh? Y ahí, pues, están muchos síntomas descritos en todo esto. Pero yo creo que tenemos que entrar en las dos preguntas clave, clave, clave. Ahora se lo voy a poner muy difícil, ¿eh? Yo también intentaré que ayudarte a contestar esto. La primera. ¿Hasta cuánto dura esto? Vale. Yo diría, si empiezo yo, si quieres, con la secuela. Sí. La secuela, como decimos, es irreversible. Entonces, la secuela está ahí y generalmente cuando ya decimos secuela es que no hay una recuperación de la lesión que hay en el daño, en el pulmonar o lo que sea. Sobre todo el pulmonar suele ser lo más frecuente. Y entonces, esa no va a curarse lo que puede ser que según el grado de afectación, es decir, cuanto más extenso, más síntomas. Si esa secuela es de extensión poca o limitada, los síntomas van a ser menores, ¿no? Pero la pregunta segunda fuerte y potente. ¿Covid prolongado se va o no se va? Vale. Pues esto me gustaría poder responderte con una única respuesta. Pero lo cierto es que esto es paciente dependiente. Es decir, ¿qué dice la literatura publicada hasta la fecha? Pues algunos apuestan porque a partir de las 12 semanas empieza a haber una mejora llamativa. Ojo, 12 semanas, que son nada más y nada menos que 3 meses. Otros apuestan por los 6 meses, pero lo cierto es que en la consulta, la experiencia en vida real, pues hay pacientes que han mejorado y he podido dar de alta. O sea, magnífica noticia. ¿Qué hay de por medio? Pues, por ejemplo, fatiga, tema de artromialgia y así demás, si hay un componente de rehabilitación física detrás, probablemente la mejora sea más espectacular. Es decir, que no hay un tratamiento, que entiendo que esa es la siguiente pregunta. Ya me he adelantado porque sabía por dónde ibas. No hay un tratamiento para el... Si te parece, la contesto a la vez. Sí, sí, sigue, sigue. No hay un tratamiento para el síndrome de COVID posagudo, pero sí para determinados síntomas. Y hay uno que no tiene... Vamos, es clave, que es el tema de la rehabilitación física. Y probablemente el soporte psicológico también en estos pacientes, que obviamente también hace mucha mella, ¿no? El impacto que hace toda esta sintomatología en su calidad de vida y al final es una espiral, ¿no? Entonces, si hacemos este abordaje a dos niveles, además de tratamiento sintomático, dependiendo de síntomas, si duele la cabeza analgésica, en fin, sentido común, hay pacientes que mejoran sustancialmente. A lo mejor no llegan al 100%, pero nos conformamos y ellos también lo perciben que con un 90% ya es suficiente, pues por lo menos para hacer una vida normal, que es lo que los pacientes en el fondo desean, ¿no? Y ansían y necesitan esa respuesta. Entonces, sí que puede mejorar, también depende del paciente, pero sobre todo no olvidemos que para conseguirlo hace falta este soporte, ¿no? Yo creo que es importante. Claro, recordamos que hay gente, por ejemplo, que Laya nos comenta que lleva 10 meses con gustos y olores distorsionados, ¿no? Es una cosa brutal, ¿no? Entonces, bueno, que no tienen la toalla porque realmente, aunque incluso pacientes duran hasta el año y pueden, a partir de entonces, que se vayan los síntomas, incluso con el tiempo cada vez van teniendo menos, ¿no? Exactamente. Pero por lo que yo entiendo, fundamentalmente es la rehabilitación, el ejercicio, ¿no? La actividad física en forma de entrenamiento, lo que a día de hoy parece que nos está dando más, ¿no? Sí, seguro. Sobre todo para la fatiga disnia, ¿no? Exactamente. Pensando que, sobre todo, como son los más invalidantes en el quehacer diario, que es lo que dicen, pues, gente que a lo mejor es atleta, ¿no? O gente que ha acostumbrado a un entrenamiento de alto rendimiento, o que hacen una actividad laboral muy física, pues, si les intentas ayudar en este tema del soporte de rehabilitación, insisto, programado, planificado, para evitar que se cansen pronto, pues, la verdad es que mejoran sustancialmente. Entonces, las vitaminas y minerales, de momento, van bien, yo creo que pueden ir bien. Vieta mediterránea y no hay nada que sea... La pastilla no está todavía. No, efectivamente. Si bien es cierto que en vigor hay varios ensayos clínicos... Eso te quería preguntar. Sí, hay algún que otro ensayo clínico... Sí, entonces habrá que darle recorrido. Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, hay un monoclonal, que, bueno, de hecho, hay tres ensayos en vigor, el Lerón Limar, pero, bueno, yo creo que, de hecho, también hay, hablando un poco de la rehabilitación física, también se está comparando ensayo clínico, pues, una rama con rehabilitación física programada frente a una, para ver, comprobar aquellos pacientes que mejoran per se frente al efecto adicional que puede tener un programa de rehabilitación. Entonces, yo creo que habrá que darle recorrido, ver los resultados y, sobre todo, de momento, hasta la fecha, no hay nada más allá de tratamiento sintomático según qué síntomas. Bueno, pues, habrá que esperar cosas. La pregunta también una, y esta es una patata caliente fuerte, ¿eh? Que, bueno, la hemos estado hablando y también que es el tema, Mercedes cogió el COVID en agosto y lo cogió, ahora no ha dejado de estar cansada, tiene disnia y, además, tiene una secuela que, aunque es poco frecuente, por suerte, en los pacientes que seguimos en la consulta COVID de neumología, pero hay pacientes que tienen secuelas como fibrosis pulmonar, aunque es un poco frecuente para lo que inicialmente nos esperábamos. Todavía no tenemos claro cuál es el porcentaje global, pero por suerte es poco. Poco para lo que esperábamos, mucho, sí, para los pacientes que lo están sufriendo, ¿no? Entonces, y claro, dice, bueno, yo cogí, tengo fibrosis pulmonar, tengo secuelas, estoy limitada, tengo, además, COVID prolongado, es mi enfermedad, como la cogí en el trabajo, me imagino que igual trabajé en un hospital o en un centro que fuera, es una enfermedad profesional. Bueno, nosotros lo hemos estado mirando y ya me ha pasado información, ¿no?, de que realmente se está trabajando en ello, de que sea reconocimiento, en Euskadi, ¿no?, de hecho hay un sindicato que ha pedido que sea considerado como enfermedad profesional, pero a día de hoy la cosa no está definida y no está considerada, pero se está trabajando y desde algunos comités y desde a nivel social, de que sean casos como desgraciados, como el tuyo, pues que se pueda tratar como enfermedad profesional con las ventajas que tiene a nivel fiscal, económico, etc., ¿no? Entonces, es algo muy reciente y esperamos que en el futuro eso, pues, se pueda ir hacia adelante, ¿no? Muy bien, pues, hemos hecho todo el seguimiento, hay last minute questions, eso en inglés, preguntas de último minuto. ¿Afecta más al COVID a la gente joven, a las mujeres, a los hombres? Pues, a ver, lo cierto... El COVID persistente. Sí, lo cierto es que cuando, además de la experiencia en consulta, cuando miras lo que hay publicado hasta la fecha, sí que podríamos hablar de que la gente joven, la tónica es en torno a, pues eso, 40 años, y esos son jóvenes, evidentemente. Pues, menos mal, menos mal. Entonces, suele ser un poco la diana, ¿no? Y, sobre todo, mujeres más que hombres, también es cierto que es especialmente llamativo. O sea, con cerca de tres cuartas partes de los pacientes que prolongan estos síntomas son mujeres, mujeres jóvenes, ¿no? Ese sería un poco el resumen. Vale, entonces, la pregunta del seguimiento, ¿no? Si el seguimiento del COVID persistente se hace en la atención primaria, o bien en la consulta especializada... Claro, en cada zona es diferente cómo se ha hecho. Las recomendaciones generales y lo que estamos también practicando en nuestra zona es un manejo compartido con primaria. Y, sobre todo, dependiendo, obviamente, de la gravedad y dependiendo de la... Es decir, los que son más leves y están más claros, pues están en primaria, y los que tienen más dificultad y tienen más problemas y necesitan un diagnóstico más especializado, pues están en las consultas especializadas, que en nuestro caso, pues fundamentalmente están centradas en neumología y en la consulta de medicina interna, de sistémicas de COVID, pero que luego tenemos alrededor nuestro network de pacientes de otras especialidades que en los que estamos conectados y es un trabajo multidisciplinar. Aunque el gran volumen siempre acaba yendo bien a una consulta o a otra inicialmente, pero a partir de ahí hay un network bien generado en otorrino, en neurología, en cardiología también... Rehabilitación, psicología... Rehabilitación, etcétera. Vale, también se han visto casos de COVID persistente, nos preguntan que se agraven o simplemente se hacen crónicos. Por suerte, yo agravar lo que es a nivel respiratorio, pocos, pero hay, pero hay algunos casos, ¿no? Y que se hacen crónicos también, pocos por suerte. La gran mayoría van mejorando y van quedando cada vez mejor y tal, pero hay un pequeño porcentaje de pacientes que puede aparecer esto. No sé también a nivel vuestro cómo lo opinas. Claro, en nuestro caso se puede agravar, sí, pero yo creo que porque entran en juego otros factores. Por ejemplo, y volviendo un poco, insistiendo en el concepto y de la idea de rehabilitación, es decir, el paciente que, por ejemplo, convive con fatiga y que evidentemente cada vez que hace un esfuerzo físico pues se fatiga más, lo que llega a un punto es de un movilismo prolongado. Y aquí ya entra en juego el desacondicionamiento. Entonces, efectivamente, es una pescadilla que se muerde la cola y por tanto sí que aumentaría la fatiga, pero porque está entrando en juego otro factor. Entonces, no es que se agrave el post-COVID, sino que empieza a haber otros elementos en juego y por eso es importante intentar actuar lo antes posible. ¿Y que se hagan crónicos? Pues efectivamente, bueno, depende un poco de la evolución del paciente. La verdad que por intentar darle un poco la vuelta a la pregunta, diría que hay muchos que mejoran, para no decir que hay algunos que cronifican. Yo creo que sería un mensaje algo más optimista para trasladar a los pacientes que están aturados. Sí, me parece que es la realidad. Muy bien, pues yo creo que hemos llegado al fin, si te parece, Gemma. Yo pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. Nada, yo creo que lo hemos comentado todo y la verdad que gracias por la oportunidad y poder hablar con vosotros. Yo creo que ha sido una buena oportunidad de encontrarnos. Sí, pues realmente por mi parte también estoy muy agradecido de haber podido venir a esta sesión y compartir contigo todos estos temas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y también como último quería agradecer a los compañeros que están trabajando en COVID en nuestro hospital y fuera de este hospital. También de neumología la doctora Albacar, el doctor Sibila, que también están trabajando conmigo todo este tema. Y también al gran apoyo a los pacientes que están sufriendo esto, a las asociaciones que sé que también están luchando mucho porque esto se ha reconocido y que se trabaje, que se haga investigación. Y hasta aquí quiero llegar. En final, pues muchas gracias por todo lo que hemos hablado, lo que hemos visto. Como mensaje final quizá podríamos decir que tenemos un síndrome COVID postagudo en el cual hay COVID persistente, que serían los síntomas y secuelas, que es el daño irreversible, que en algunos pacientes serán en los dos casos. Que en la gran mayoría hay una fecha de caducidad, pero que hay pacientes que pueden alargarse síntomas más allá de lo esperable. Que no hay tratamientos farmacológicos, pero que hay ensayos clínicos en marcha y que a día de hoy la rehabilitación y el entrenamiento, el ejercicio físico y ese tipo de trabajo, sobre todo a nivel de fatiga y ahogo, es lo que más está funcionando. Pues muchas gracias por todo. Esperamos que habéis resuelto sus dudas y esperemos en los próximos directos del portal Clínic con otros temas también sean de su interés. Gracias. Gracias.